Cuando llega Santa Claus Cuando tu mamá saca los adornos Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo Los meseros en mi país Publicidad chida Cuando llegue el aguinaldo Cuando tienes varo Cuando tienes varo Te puedes dar ciertos lujos Al morolea la gata Esa mamá Los vendedores en el estadio Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó son Mi amiga la bocina Cuando conquistas a la güerita Cuando tienes frío Final inesperado A ver, a ver Me vas a sacar todas tus cositas Tu phone y tu cartera Si no voy a apretar el gatillo La música del gym Las fotos de mi novia Porque el barrio es el barrio Y eso nadie no lo va a cambiar Que nunca pierde la humildad Ahí va El The Weeknd de mi país Cuando te dan el aguinaldo Pa' que vean que estoy contento Aquí tienen Y no sean pendejos No se gasten el dinero en lo primero que encuentren No hombre, no sean ostentosos No se apure don Yo a las 3 de la mañana Yo a las 3 en imaginando que me estadita Cuando vas a ver a RBD Las canciones de tu abuelito Como cuando mi abuelito Canta martillazo en el año Y le pregunta a mi abuelita Si ya se la aprendió Y mi hermana le pone Alfonso Flow Actuaciones especiales Chavo 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 Cállese la boca Cuando te encuentras al Grinch Hola, ¿cómo están? Los saludos amigo El Grinch más viral de TikTok Este video nada más es para mandarle Un gran saludo ¡Cállese! Estoy vendiendo ¿Qué quiere que haga? Si no hablo, no vendo No se cállese Pero, no, es que pasa y hasta les grita así Cerquita para que se escuche Pero cállese Los restaurantes en mi país Este es el tipo de mamás Que me alegran la existencia La neta El intercambio en mi país Intercambio de regalos tercermundistas Cuando sales de la posada En media calle Estacionado Esa locumar Vueltas abiertas Ambiente Cuando disimulas Me caigo Me levanto Es lo que me enseñaron Por eso improviso Para la gente Que escucharon Hey hermano Sabes que lo hago potente Si me caigo Me levanto Una enseñanza Para la gente Cuando ves a tu ex Daniela ¿Te acuerdas de mi? Soy tu ex Me dijiste que no iba a avanzar en la vida Que por loco Marihuana Piedrero Mira como anda ahorita Mira Exitoso por la vida En mi rey Soy con música Ódiame más ¿Qué onda? ¿Lo conoces? Sí Es mi ex Pero como que quedó Loquito ¡Aquí me viene! Así que me p*** ¡Vam! 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 Cuando eres responsable Oye carnal ¿A qué estamos hoy? A 25 ¿A 25? ¿A 25? Me van a cortar la luz ¿A 25? 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 Cuando te hable el mesero ¿Quieren algo más amigos? Sí Un país donde existe la democracia Que todos tengamos las mismas oportunidades Donde sepamos que cada quien vale por sí mismo Y todos podamos crecer Porque solo así vamos a llegar a ser una gran nación ¿Tienes Yakult de un litro? La mejor actuación Órale ponemos los foquitos ¿No? Están todos enredados Ay bueno ya así Así es No Así es A ver Listo Ay las esferas No 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 niña Una por una No niña Así más rápido No La navidad es mi época favorita Es cuando podemos demostrarle a nuestros seres queridos Cuánto los amamos Cuánto los respetamos Cuánto Ey ey Deja eso Ahí no estás Banoseando Que se cae el árbol Cuando compran una botella Toda mi familia Si suena Pero si le pegas en otro lugar No suena Si suena O sea tienes que pegarle A ver siempre es al que le dé Ay cómo va a ser Porque va a ser Pero ve si le pegas aquí Mi amigo el iluminado Los ingenieros en mi país Fiestas chidas Pop vas a una fiesta Y está el nata y el brincos Cuando cuidas a las tortugas Mi novia no ocupó su popote Porque se preocupa por las tortugas Qué bueno que le preocupa la vida a Marina Los futbolistas de mi país Tres ¿Tú miras el de wey? Toma bro Muchas gracias wey Suéter navideño Cuando pides que te graben El paisaje El paisaje El paisaje Cuando no te dejan grabar No nos querían dejar grabar Dani se prendió Tu compa el vapes ¿Fumar cigarro? No wey Fumar cigarro no está chido Yo por eso prefiero el vape El vape está mejor si o no Si wey no te daña tanto Si o no wey Está chido wey El cigarro está El cigarro te hace daño wey Arriba el vape Cuando le ayudas a tu papá Ya sabemos Arriba Cuidado No le suelten Arriba Los ADN La 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 Los ADN Los ADN Los ADN